Patti Chapoy habla contra Atala y Aurora Valle y les recuerda quién las llevó a la fama. Desde que salió Atala Sarmiento del programa Ventaneando, tal parece que se generó una batalla campal entre ella y Patti Chapoy, pero no solo eso, sino que todos los del programa intrusos que también alguna vez formaron parte de Ventaneando se quisieron subir al tren de la polémica. Y es que en repetidas ocasiones los intrusos han hecho referencia al maltrato que recibían en el vespertino de TV Azteca y en forma literal han dicho que fue un infierno haber trabajado con Patti Chapoy. Incluso en muchas emisiones antes de que Atala entrara al vespertino fue invitada y tal parece que únicamente se dedicaban a hablar mal de Chapoy, así que la titular de Ventaneando ya no aguantó más ese tipo de comentarios. Resulta que fue invitada al programa Miembros al Aire y ahí fue donde les dijo de todo, pues comentó, los jefes del infierno te ayudan a ser mejor profesional. Además dijo que es una lástima que se expresen así de la empresa que les dio de comer. Lamento mucho cuando de pronto me dicen que hacen la referencia de que fue un infierno, qué cosa tan rara, pero un infierno que les dio de comer, un infierno que les dio un marido, que viajaron, que compraron casa, que ayudaron a la mamá, que etcétera. Es lamentable que se expresen de esa forma. Y como es lógico, se espera que tanto Atala como todo el equipo de intrusos reaccionen a este comentario tan fuerte de Chapoy. Y tú, ¿qué piensas de las palabras de Patti Chapoy? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!